Al final del día, no podemos decir que ganamos todos los puntos que México planteó, porque eso no sería honesto decirlo. Sí logramos cosas, sí logramos lo más importante, que el lunes no va a haber tarifas. Nosotros nos comprometimos a que quienes estén en nuestro territorio rumbo a Estados Unidos, nos lo digan, lo registremos y sea un proceso ordenado y regular. Y ellos se comprometieron a respetar derechos humanos y apoyar el plan de desarrollo integral que presentó nuestro presidente y lo ha liderado él para Centroamérica, para que la gente tenga alternativas en sus lugares de origen. No ganamos todo, pero sí ganamos que no haya tarifas. Y como le dije yo y al presidente de la República cuando le rendí mi reporte, no hay tarifas, presidente, y salimos con la dignidad intacta. Lo que es, en mi criterio, inmoral e inaceptable es el doble rasero entre la frontera norte y la del sur. Por una parte, exigimos que nos abran las puertas y por el otro lado, sellamos el paso de los centroamericanos para hacerle un oscuro favor a los Estados Unidos. Celebramos el importante acuerdo de ayer porque se nos estaba poniendo, se nos estaba colocando en una situación muy difícil, muy incómoda, la de tener que aplicar a ciertas mercancías de Estados Unidos las mismas medidas, restricciones comerciales similares a las que se iban a imponer a las exportaciones mexicanas. Al presidente Donald Trump, por eso no le levanto un puño cerrado, sino una mano abierta y franca. ¿Qué sigue? Cumplir puntualmente los compromisos. Los compromisos se cumplen. Reforzar nuestra frontera, aplicar la ley y respetar los derechos humanos. Promover la aplicación inmediata del programa de desarrollo de la CEPAL para impulsar las actividades productivas y crear empleos en Centroamérica y en el sur sureste de México. Desde la semana próxima estaremos ofreciendo ayuda humanitaria, oportunidades de empleo, educación, salud y bienestar a quienes esperen en México su solicitud de asilo para ingresar legalmente a los Estados Unidos.